En Mega City One, una vasta y decadente metrópolis que se extiende desde Boston hasta DC, este temible personaje patrulla las calles como miembro de los jueces, un cuerpo de individuos igualmente expertos en combate y en la ley. Como la última autoridad política que queda de una megalópolis en caos, los jueces arrestan, sentencian e incluso ejecutan a los criminales en el acto con una eficiencia sombría y práctica. Él representa el modelo de ese sistema, él es el ejecutor en su incansable búsqueda de la justicia y tan inflexible como la ley que hace cumplir, él es la fuerza que impone el orden frente al caos, él es la sombra más oscura en tus peores pesadillas, él es... ¡Hey! ¿Qué onda mis queridos? Si nunca bien ponderados amigos cinéfilos, sean bienvenidos a otro video de su canal, Hablemos de la Ley. Ah no, perdón, es Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y el día de hoy quiero que hablemos de esta película titulada simplemente como Dread que fue estrenada en el año 2012. Esta es una película de acción y ciencia ficción dirigida por Pete Travis y es escrita y producida por Alex Garland. Se basa en el personaje Josh Dread del cómic 2000 AD. Favor de no confundir esta película como una secuela o remake de un anterior filme protagonizado por Sylvester Stallone y del que ya hablamos en un video anterior y el cual está disponible en el canal por si quieren verlo. Les dejo la etiqueta arriba en su pantalla. No, esta película es más bien como otra adaptación del personaje original del cómic que no tiene nada que ver con lo anterior. Allí el actor Carl Urban interpreta al juez Dread, un agente de la ley que se le otorga el poder de juez, jurado y verdugo en una vasta metrópolis distópica llamada Mega City One, que se encuentra en un páramo posapocalíptico. Dread y su novata compañera, la juez Anderson, se ven obligados a poner orden en un bloque de apartamentos de 200 pisos de altura y aplicar la justicia al narcotraficante local, Ma Ma, interpretado por la actriz Lina Hedy. A pesar de la respuesta positiva de la crítica, la película ganó poco más de 41 millones en taquilla, con un presupuesto estimado entre 30 y 45 millones, pero Dread tuvo un mayor éxito después de su estreno en video y desde entonces ha sido reconocida como una película de culto. En este filme Dread es descrito como un personaje muy extremista y que administra justicia con una total falta de prejuicios. Urban se acercó a los productores para unirse a la película. Encontró el papel desafiante porque el personaje nunca se quita el casco, lo que requiere que Urban transmita emoción sin usar sus ojos. Él vio el personaje como un hombre promedio con un trabajo increíblemente duro, una sociedad fragmentada y comparó el heroísmo de Dread con el de un bombero. El papel también exigía preparación física. Urban realizó un entrenamiento físico intensivo para convertirse en una bestia de hombre. También se sometió a entrenamiento técnico para aprender a operar bajo fuego, arrestar criminales y romper puertas. Insistió en realizar sus propias acrobacias en una motocicleta para la película. Interpretó a Dread con un tono de voz ronco y áspero similar a una sierra cortando hueso que le resultó difícil sostener durante todo el rodaje. Los cineastas decidieron que Dread debería parecer delgado y rápido como un boxeador en lugar de voluminoso como alguien que pasa horas levantando pesas. Su uniforme de juez fue alterado de la versión del cómic. Se eliminó una figura de águila de su hombrera para enfatizar la funcionalidad del atuendo y darle una mejor sensación de realismo. Algo que sí mantuvieron fiel al cómic fue la cara de Dread, ya que a excepción de su boca, esta nunca se muestra y jamás se quita el casco a lo largo de toda la película. Esto es bastante significativo ya que supone que Dread es el representante sin rostro de la ley y creo que eso es parte de su enigma. El arma característica de Dread, el Law Giver, se desarrolló como un arma totalmente operativa basada en un sistema de disparo de 9 milímetros capaz de disparar municiones y cambiar de disparo automático a semiautomático. Su motocicleta Law Master era una motocicleta modificada de 500 centímetros cúbicos. Se agregó un gran tablero sobre la motocicleta con ametralladoras, una distancia entre ejes extendida y los neumáticos funcionales más grandes posibles. El vehículo también era operativo y Urban insistió en conducirlo él mismo en lugar de depender de los efectos visuales. Las escenas de Dread con Slow Mo, que es una nueva sustancia ilegal en las calles que da la percepción de que el tiempo se ralentiza para el usuario, están bellamente filmadas y este efecto permite que algunas tomas de acción y tiroteos creados de manera única se desarrollen en el oscuro y duro entorno de Mega City One. En resumen, Dread es una película de acción de ciencia ficción casi perfecta con una representación honesta y brutal de un antihéroe que demuestra que no hay necesidad de limitarse al adaptar cómics oscuros. Esta es una visita obligada para los fanáticos de lo retorcido y amantes de la ciencia ficción. Es todo por esta ocasión amigos cinéfilos, el tema del video de hoy fue sugerido por un fiel seguidor de este canal, Teo, a quien envío un afectuoso saludo y así como nuestro querido amigo Teo, tú también puedes poner en la caja de los comentarios qué otra película te gustaría que hablemos en este canal. Ya saben que siempre es un placer hacer videos para ustedes, por favor no olviden suscribirse, pulgar arriba, comentar y compartirlo en sus redes sociales. Y bueno no me queda más que pedirles que por favor se cuiden mucho, yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.